Bueno, parece que podemos empezar la partida Y a ver si así conseguimos Que empiece esto Bueno, empezamos de nuevo Aquí desde Kido en Málaga Habla Rapa Tenemos aquí a Free por parte de la expedición española Con Kido en Esacua Tenemos a Ikoma Eto Por parte de la expedición inglesa Utilizando a Yoshino Shiro Con León Ambos tienen el rol de aire Free utilizará el Keeper Ikoma Eto el Seeker El Seeker tiene mejor economía De cara a las provincias Fate extra Que revelan la provincia de aire Algunos iniciales puede ser Por parte de Free voy a utilizar el Keeper de aire Que amplía las posibilidades de más cartas Además el utilizar los Monjes Reiniciarlos Puede ser bastante buena la estrategia Vemos que empieza la partida Y Free revela dos Totsuki Y un Adepto del Oleaje Para un Imperial Palace Vemos que Ikoma Eto Consigue a Ujiaki El Imperial Palace Que buen combo Hace en sí Vemos que abre con un Bien hall Y con un Masu Berseker Free ha sacado a la besta del Oleaje Free ha conseguido pasar Con la feita digital Ya que es el jugador inicial Amparo 5 Y Y Y Y Comienza la fase Respecto Free usa a su Adepto del Oleaje Para darse Cierto a sí mismo Simplemente realiza un ataque de agua Para Preparar A La Sakosu Que se honraría Y Y atacar con ella Vamos a ver A Puede atacar en En Político Así Casi solo tendría que defender La Tyreles Exacto La Tyreles Y como es Shugenha Una Against the Wave Vemos que Va a realizar eso Vemos que Va a atacar al Imperial Palace Debemos que Divertir Fieles Uno de fake Con el De ahí De Ecuador León Fuerza 6 De la provincia No puede defender Con el Max Ver Al tener Raya En Conflict En Títico Fuerza 4 Saca un Ninguió Ahora mismo No estaría rompiendo Y Gikoma Eto Pasa Usa un Clarity of Purpose Sobre el Adepto del Oleaje Gikoma Koma Eto Pasa Si juega El Supernatural Stone Es Llega Fuerza Para La provincia Veamos Si Koma Eto Puede realizar Alguna O Sería Como Serial Palace Pasaría El Descarte Y Vemos Que juega Agile Scrum A Uno De Fuerza Para Todas Las Acciones Que juega El Tienen Un Coste De Uno De Feita Adicional El Único Hechizo Que Vemos Es El Storm Si Gira La Fortaleza Podría Costarle Uno A Free Vemos Si Realmente Intentará Romper La Provincia O Va Dejar La Pasar Por Ahora Va Ganando El Conflicto Con Cinco De Diferencia Se Le Activaría El Path Of Man Vemos Que Free Usa El Kido En Sawa Para Bernar El Storm Ha Pagado Uno De Fate Y Como Eto Pone Un Abanico A La Angel Scrawn Para Si No Que No Le Rompa La Provincia Se Va A Casa Agilada La De La De Clarity Purpose No Lo Hace El Ningui Vuelve Al Mazo Ha Conseguido Salvar La Provincia Y Ha Forzado A Su Oponente A Gastar Todo El Fate Que Tenía Un Y como Aeto va a realizar un ataque, se ha encontrado con el Chenful Display, en una posición que la verdad es que le sale bastante bien a Free, que personalidades con alta gloria, va a permitir honrarse y además a un Chenful Display como fuertes 3 se añade un 2, pasa a ser 5, lo convierte al Chenful Display en una provincia bastante dura. Vemos que Free ha defendido con skill 2, la dexto del oleaje, utiliza el Chenful Display para honrar a la dexto del oleaje y deshonrar a Matsu Berserker, va ganando el Free con 4, vemos que Toma es High sobre Matsu Berserker, va a intentar superar en 2 el skill de Free, vemos que Free pasa, va ganando el conflicto pero no rompe, una katana, una super seker, Free pasa, suma más uno con el Tronhold, está rompiendo el Chenful Display, puede hacer Free, va a hacer un paro duro si consigue romperle el Quincy, Free usa un walk in the way para buscar una carta, y a ver que puede poner, vemos que ha puesto una, de nuevo otra saco su, y ha retirado un, un monje, al final ha roto el display con fuerza 9, 4, no ha podido salvarlo, esto le da un problema, ya que el jugador león, cae en el favor imperial, gracias al Palace y con Uji aquí en mesa, para el combo de sacar personalidades, vemos que Free ha realizado un ataque y va por el Vertil Fields, ambos han pasado, gana el anillo, de aire, y saca al Keeper in ETA, bueno, es una partida que estaba yendo bastante rápida, de una manera, ya si aceleran eso, vemos que Ikomaheto, ataca contra un, Midnight Rebels, la personalidad que, tiene mayor coste, o igual, hay, que ve he girado, Free no defiende el conflicto, tiene un Fate adicional, puede pondría poner una personalidad en el conflicto, vemos que Free puede dar por perdido el conflicto, y tendría, eh, gloria, de 4, por parte de, 4 del jugador león, va a encontrar que es un empate, no, no ganan, ha tenido, un conflicto bastante, Free, sacar el monje, y anular el, la gloria de, el Imperial Palace, esto le ha venido bastante bien, ya que un Ikomah, Ujiaki con, con el favor Imperial, podría ser destruido, tras haber perdido el Imperial Palace, y en, ok, tenemos que Ikomaheto, revela una Prodigy, una, y aquí, habiendo descartado ya uno antes, Free revela una, solemne y una escolar, vemos que puede sacar otro Adeptor, que prefiere sacada, aquí, como de todos, abrió con la Prodigy, como de todo pasa, y con un aceite adicional, Free descarta un, fey adicional en, es, aquí, el soleleaje, va a, carlo, vemos que, los dos, empujan alto, valor de 5, Free cuenta con, 10 cartas en la mano, parte de, el jugador León, Ikomaheto, Pasemos a la fase de conflicto, no realizaciones, antes de, taxinar, ataques, vamos a ver, más superseques, selecciono anillos de tierra, para con algún aceite adicional, y ahora mismo, Fuerza Militar 4, por estar deshonrado, y, tenemos que realizar un ataque, al Basal Fields, Free usa, el Basal Fields, para quitarle, un fate adicional, jugador León, va rompiendo, el conflicto, no ha designado, efectivamente, está realizando, el ataque en, agua, Ikomaheto pasa, y pasa, y juega, un Display of Power, que van a ir bastante bien, posiblemente, gire a la, para no, no, ahí está, a la Agile, es la que, le puede putear, vemos que utiliza, Ready for Battle, para separarse, o ya que, ha gastado, vemos que, ha usado a Suki, para honrarse, ha perdido, dos provincias, Free, parte de ninguna, del cuadro, haciendo bastante, agresivo, y ha conseguido, a veces, el Basal Fields, balas, viendo que, aquí puede salir, vemos que realiza, un ataque, en, en tierra, va a intentar, hacer cartas, ayudar a la mano, vemos que, funciona la Suki, la esto, el oleaje, defiende, tireless, y la, Agile Scrone, habría conseguido, un Fate, por el, anillo de tierra, ahora mismo, 7 a 1, quitar, está rompiendo, utiliza, y cometa, el para robar, una carta, adicional, vemos si, puede defender, si ha defendido, con las dos, es que, va a poder, o va a intentarlo, al menos, que supone, que, malgaste, vemos que utiliza, Mario James, sobre, el viaje, dos de fuerza, menos, por gloria, más, al estar honrado, y deshonrado, pierde, cuatro en total, y pasa, sigue ganando el, veamos si, puede tener otro, para su, y, en cero, gana el, conflicto, y, coma, pierde una, censura, y, a ver, venido, bien, si, que es el favor, y, una carta adicional, queda, el, tagless, y, para realizar, político, free, solo, podría defender, perinitiate, para realizar, efecto, vemos que, en la, puede ser, puede ser, nice, right, el, manicure, gregarde, lo vemos aquí, va a conseguir, bait adicional, y, solo, va a atacar, lecoma, prodigy, con, va a necesitar, dos, para poder, ganar, el, consigue, jugador, león, romper, la provincia, va a crearle, un, grave problema, free, ya que, se le quedaría abierto, su, stronghold, y, 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 ha defendido con el monje vemos que Free usa el manicure garden para ganar un bait adicional Free tiene personalidades de la mano que podría utilizar en el ataque Vemos que usa una guise de web con la fortaleza para preparar a Salco estar ya preparada para realizar un conflicto político Vemos que le pone un ornate fan a Lecoma Prodigy que está rompiendo el manicure garden que es honrado estaba en ETA y con games pero ahora mismo está rompiendo el manicure garden puede hacer Free Free usa un core game para deshonrar a una personalidad oponente deshonra a Prodigy y como a esto juega su tercer ornate fan sobre la Prodigy fuerza 5 está rompiendo podría utilizar un storm bueno ya usó el storm que quedarían pocas cartas puede utilizar podría usar un walk in the way para intentar buscar el cambio o o vemos ahí que juega un strike maiden roba una game de wave y un club de mine está rompiendo la provincia el maeto pasa no necesita más vemos que puede hacer Free Free ve que va a perder la provincia necesita alguna carta y después de realizar aún le queda poder girar el stronghold vemos que Free pasa y consigue romper el la tercera provincia descarta a la solemne no ha encontrado Free a picho para dar el combo con el main center y que se está completando la partida con las tres pero va a perder el jugador león sus tres personalidades quedaría la Prodigy vemos si decide realizar un un ataque el jugador león está deshonrando a las personalidades de oponentes y a Free 3 3 de honor en este 10 y va a pasar listo ganan dos ataques le queda el poco fuerza 4 y 15 por el va a defender con el strike les ha conseguido un es de wave y gracias a la rain va a poder girar al tireless vemos que se coloca un a la saco su la deshonra va ganando el defensor quedan cinco cartas al jugador león se ha quemado bastante vemos que Free ha perdido 3 la de ello vemos que se queda dado normal que un maeto juega un cool games la cosuki es la única deshonrada por el bando de deshonrada de nuevo sigue ganando el conflicto jugador león va a tenerlo complicado tiene la opción de jugar un puede vigilar al atarles pero que en cuatro cartas es el todo hayamos ready el ready for battle perdón vemos que ya gasto free juega el agave de wave vemos si tiene el segundo ready for battle parece que no lo tiene parece que no lo tiene y ahí no lo tiene va a ganar el conflicto y va a poder quitarse a a free juega el walking de wave estar en el mazo ver que puede ha encontrado un click al ad de lo pasa queda esto pasa gana va a ganar el favorito real el jugador león con 4 de a a va a tener un problema se le van a ir los 4 al jugador león pero le va a poder poner en juego a oji aquí hayan perdido hoy cometo 2 de honor deshonradas y ha perdido 3 de honor el honor está en tablas 10 por parte de cada uno el como esto va a contar con 10 de fate por parte de 7 de y vemos que revela un amistad prodigy of the waves izawa uona ikoma eto un yamistik y ikoma ikkata puede que saque a ikoma ujiaki y yamistik para evitar que free pueda poner el club de main que robó y así poder usar su skill contando que no pueda tener un segundo vemos que free saca aujina le va a interesar si ataca en vacío poder quitarle un fate y asesinar a una personalidad fate veamos con que puede sale con yaki con dos fate encima tres en la reserva free pasa consigue un fate se ponen dos vemos que puede sacar vemos que saca el mystic ambos pujan cinco vemos en que puede atacar el jugador fénix tiene la opción de atacar en aire para poder sacar los dos monjes uno de ellos perdón pueda tenerlos o puede atacar en vacío intentar matar a de comilla antes de y poder ponerle un un club de mine aujiaki antes de que pueda quitárselo vemos que free pasa empezamos en la fase de conflicto ahí vemos que va a atacar en vacío militar por ahora ha seleccionado a takosuki que iría con fuerza militar cero vuelve a atacar al fertile fields nadie está ganando el conflicto free juega un legión of one hasta esa fuerza militar vuelve a pulsarlo otra vez fuerza 6 hay 5 con el con la deshonra que debe y como esto usa el fertile field para robar una carta free usa un supernatural stone para hacer azuki fuerza 7 está rompiendo el el conflicto va ganando el conflicto rompiendo la provincia y como esto pasa y pasa ahora free ganaría el conflicto podría utilizar path of man si los tuviese a mano le va a poder dar bastante faith con esto va a quitarle un fate a ojiaki y quitarse al milla mystic y pasa gana el conflicto vemos que usa un path of man gana 2 de fate otro path of man gana 2 de fate con 4 de fate en bastante muy bien quita un no de fate a ujiaki va a utilizar la habilidad de no no ha usado la habilidad de ah vale todavía no ha reclamado el anillo debería de poder usarlo ah perdón tiene un cloud de mine ujina por eso no ha matado a al milla mystic ha sido la la contramedida para evitar que posible cloud de mine a ojiaki y no vamos queda el conflicto parece que va a atacar en aire y estaba atacar en night light va a perder dos cartas se va a quedar con una solo en la mano se lo va a jugar todo por el todo veamos que carta ha podido hacer ha perdido un calling favor y un bayashi collector defiende que china y como ha juego un straffing number sobre china está rompiendo el stronghold como ha es que puede realizar vemos que saca un rey maider en el conflicto un goblin ni hantu han van alpira descarga volking the way pone en en la mano utiliza el stronghold como de jina como a esto ir a el kid es agua para apartar una carta es una supernatural stone love the mind sobre ujiaki se pone una katana 9-3 se está rompiendo no puede usar habilidad menos que se rompa el club de manco con el milla mystic perdería uno de fuerza pero ganar más veamos que puede hacer free no tiene complicado quedan siete cartas en la mano vemos que ha colocado un feral ningío comprado vemos que ikoma eto puso un banzai cuatro de fuerza militar fuerza 13 contra 6 son siete la diferencia va a ser imposible para romper eso va a acabar lo tiene muy complicado ya ha podido usar potencial quedan seis cartas tenemos que frío vemos que ha puesto en juego a a caede vamos a ver si puede cargar con caede haría algo más de fuerza militar podría poner en fuerza nada y ahí está ha pasado y ha ganado el jugador inglés con maeto ha sido bastante opresivo el mazo del león ha conseguido dos que han cambiado el curso de la partida encima además ha conseguido tres abanicos iniciales podemos ver aquí que han sido determinantes para ganar los conflictos críticos ha conseguido los dos core games para anular lo lo ha cao directamente a los ya ha podido no le ha salido el posiblemente el fuchichón y haber cambiado la partida y vemos que aquí que se está dando las felicitaciones por ganar la partida el jugador león bastante fuerte en versión política y aquí ha conseguido ahí bastante ha metido posición no como si romper el imperial palace advertir fiel de dar una carta adicional a jugador león y justamente se había guardado el stand para chaga de defensa oa posible y bueno aquí acaba la partida y veremos la siguiente con villas de nuevo así que hasta la siguiente de de nuevo y de nuevo de nuevo